Las políticas de este departamento se dirigen a la atención de personas vulnerables o que tienen mayores dificultades de integración social. En el ámbito de políticas migratorias, desde luego vamos a apostar por apoyar a las personas migrantes, sobre todo jóvenes, que no tienen posibilidades de tener un entorno social familiar, etc., que les ayude a seguir hacia adelante. En ese sentido, haremos un programa, KIDEAC, con 405.000 euros de dotación. También vamos a seguir con todas las políticas en las que hemos apostado, con las políticas de integración y con las políticas de mediación intercultural, que se han revelado exitosas. Y, por último, vamos a apostar muchísimo por los planes de convivencia intercultural, sin descuidar tampoco los planes contra el racismo y la xenofobia, que es una preocupación máxima que tenemos en la sociedad y, por lo tanto, a la que tenemos que atender. Y luego, en materia de justicia, tenemos un reto importante, que es la puesta en marcha del servicio de ejecución penal y justicia restaurativa. Por una parte, para apoyar itinerarios de inclusión de personas que están sometidas a un proceso penal y cuyo objetivo es la reinserción, es decir, que estén entre nosotros en condiciones de convivencia normalizada y, por otro lado, apoyar la resolución de conflictos pacífica dentro de la sociedad como un mecanismo complementario de la administración de justicia. Y todo esto lo vamos a hacer sin olvidar uno de los principios fundamentales que tenemos, que es el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Y, en ese sentido, lo que vamos a hacer es reforzar los servicios de psicología forense, que también en el ámbito de familias son fundamentales, para apoyar a los juzgados en la mejor toma de decisiones. Y también reforzaremos la justicia gratuita y el servicio de atención a la mujer. Y, por último, también no vamos a descuidar la atención a personas que estén sometidas a procesos de ejecución penal y vamos a asumir una partida de 171.000 euros para apoyo a estas personas y para dotar a entidades sociales de este dinero. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.